Claro que sí, Erika Luz, está todo listo. Acá es el teatro principal de Caracas para conocer el tercer boletín emitido por parte de la dirección del comando de campaña, Hugo Chávez. A continuación, palabras de Jorge Rodríguez. Muy buenas noches. Cuando son las 7 y 58 de la noche de hoy, de esta jornada histórica vivida por el pueblo de Venezuela en pleno, donde, según los datos que hemos venido recabando en nuestro plan y nuestra maquinaria, se señala una alta participación en el evento electoral. Queremos felicitar al pueblo de Venezuela todo, a los mujeres y hombres de esta patria que hoy escribieron una nueva página para la historia. Y en ese sentido, queremos hacer un llamado a todo el pueblo. Hemos notado en algunas pantallas de televisión que ustedes conocen bien, algunas actitudes, algunas puestas en escena, que lo que persiguen, sin duda alguna, es tratar de incitar a la desestabilización, a la violencia. Entonces, llamamos al pueblo a mantenerse en calma, en paz, pero en la calle, defendiendo la patria, defendiendo la revolución, defendiendo la democracia y defendiendo la paz. En ese sentido, señalamos que esperemos con calma el resultado del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos dicho, lo ha dicho nuestro candidato, el candidato de la patria, Nicolás Maduro. Repetidas veces lo ha dicho el comando de campaña, que reconoceremos el resultado cualquiera que ella sea. Y en ese sentido, señalamos que en el supuesto de que el comando antichavista gane por un voto, nosotros vamos a reconocerlo. Pero en el supuesto de que nosotros ganemos, al menos por un voto, vamos a defender esa victoria con el pueblo de Venezuela. A estas alturas, no queremos violentar la normativa establecida por el Poder Electoral, y que sea el Poder Electoral a través del sistema electoral venezolano, quien señale el primer boletín. Pero a los efectos de conducir la energía de nuestro pueblo, del pueblo de Venezuela, los convocamos al Palacio de Miraflores a encontrarse con el presidente Nicolás Maduro, que desde allí se dirigirá a la nación cuando se haya cumplido el requisito establecido por el Consejo Nacional Electoral. Con mucho gusto, contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta, la periodista Mirlai Méndez, de AN Radio. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está? La pregunta es la siguiente. El candidato antichavista Enrique Capriles Redondo, que hizo numerosos llamados a través de su cuenta en Twitter a sus seguidores, pues a exigir que se cerraran las mesas de votación a las seis de la tarde. Luego de esto, se registraron numerosos hechos violentos por parte de los sectores de la oposición, quienes pues atendieron a ese llamado, entre ellos uno en contra de la deportista olímpica, Alejandra Benítez. Entonces, entendiendo que forma parte del plan que la derecha anunció antes de los comicios, qué medidas se van a tomar al respecto. Por otra parte, como bien lo mencionaba anteriormente, el canal privado Globovisión ha transmitido hechos violentos en diferentes puntos ocurridos hace horas, pero ellos lo transmiten como si fueran hechos recientes. ¿Formará esto parte de ese mismo plan? ¿Cuál es su opinión? Por eso queremos hacer un llamado a la cordura, a la paz, a la tranquilidad. Fue un evento electoral y un proceso electoral muy intenso. Enfrentamos una poderosa maquinaria de guerra sucia. Nosotros vamos a defender el resultado. Lo vamos a defender con las armas que nos proporciona la Constitución y las leyes de la República, pero principalmente con la presencia pacífica del pueblo en la calle. Hemos visto llamados destemplados de los sectores del antichavismo, llamados a gritos, borbarbotantes de rabia. Hemos visto también manipulaciones en la pantalla de un canal de televisión y queremos insistir en que los resultados, cuales quieran ellos sean, deben ser respetados por todas y por todos. Y nosotros, con nuestro pueblo, vamos a defender ese resultado. Que tenga el pueblo certeza de que lo defenderemos. La segunda pregunta, tenemos un medio internacional, Paula Estañol, de Radio Francia Internacional. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Me gustaría preguntarle, usted acaba de decir, de llamar a defender la revolución en la calle, me gustaría que me explicara qué implica eso y también por qué hacer ese tipo de llamado ahora. Indica que tenemos amplios sectores de la población en las calles de Venezuela ahorita, celebrando, expresando su alegría y hemos notado que en el comando antichavista están haciendo permanentes llamados a la violencia y a la desestabilización. Nosotros insistimos en hacer un llamado a la paz, un llamado a la cordura y un llamado a la defensa de la democracia. Hasta ahora ha quedado perfectamente claro que el pueblo se expresó. Y esa expresión del pueblo debe ser respetada por todas y por todos. Y precisamente para insistir en el llamado y la búsqueda de la paz, estamos convocando a nuestro pueblo al Palacio de Miraflores, desde donde el presidente Nicolás Maduro se dirigirá a la nación. Siguiente pregunta. La tercera pregunta, Gabriela Oneto, de Globovisión. Hola, buenas noches. El Consejo Nacional Electoral aseguraba en reiteradas ocasiones que hará todo lo posible para dar unos resultados lo antes posible. Sin embargo, como en todo proceso de este tipo, habría o alguna posibilidad de que eso pudiese extenderse. ¿Cuál será el llamado para estos sectores más radicales del chavismo durante esas horas de espera? Gracias. ¿Cómo está, Gabriela? ¿Cómo le va? Fíjese. Yo no sé si usted vio la Plaza Bolívar de Caracas en este momento. Usted vio a algún radical, como usted lo llama, allí en la Plaza Bolívar. Estaban radicalmente alegres, radicalmente felices y con unas ganas radicales de defender la patria. A quienes hemos visto llenos de rabia incitando e invocando intenciones desestabilizadoras y respeto, cuanto más y respeto al poder electoral. Nosotros insistimos en que se respete al árbitro. Y también queremos insistir que el resultado lo vamos a defender, que no vamos a aceptar que se tuerza la intención del pueblo venezolano y mucho menos vamos a aceptar nuevas violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a nuestras leyes. Hoy es un día precisamente para recordar esa fecha en que fascistas venezolanos fueron barridos por el pueblo de Venezuela en aras de defender la Constitución y el hilo democrático que llevó nuevamente a nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido y con ese espíritu, en paz, en democracia y con cordura los llamamos a esperar el boletín del Consejo Nacional Electoral. Pero el pueblo, pa' Miraflores. Siguiente pregunta. Bien, cuarta pregunta, Gabriela Gallino de la Radio del Plata Argentina. Sí, no, Lucila, soy pero en otra vida seré Gabriela. ¿Cómo está, Lucila? Mucho gusto, buenas noches a todos. En los últimos días hemos escuchado denuncias de posibles sabotajes, inclusive el mismo gobierno de El Salvador ha reconocido y ha estado empezando a investigar sobre supuestos sicarios que supuestamente habrían entrado al país. Lo mismo situaciones anormales en las fronteras del país, por lo cual les lleva a ustedes a cerrar las fronteras, como la frontera con Colombia, donde se habría introducido paramilitares. En este contexto de zozobra, ¿cuál sería la estrategia del comando Hugo Chávez para tratar de establecer y mantener estable la política del país? Porque eventualmente se estaría anunciando una posibilidad de fraude por parte de la oposición. ¿Cómo sería la estrategia que utilizarían ustedes? Ustedes saben muy bien que desde hace algunos días los sectores del antichavismo han venido tratando de instalar una absurda matriz de fraude en un sistema de votación automatizado, un sistema de votación que además es reconocido en el mundo entero como un sistema seguro, confiable y transparente, que ha contado con la certificación de los mismos sectores de la oposición venezolana. Y además, los testigos del antichavismo tienen sus actas de votación, así como los testigos de la patria también tenemos nuestras actas de votación. Ahorita estamos en el proceso de auditoría. ¿Qué hemos visto por parte del comando antichavista? Hemos notado una intención persistente de generar desestabilización, agredieron a una serie de personas con discapacidad que acudieron a su centro de votación y dijeron, fíjense esto, si aparece alguien que sea moreno, no le vamos a dar que vote. Dijeron algunas de las personas que estaban apostados en los centros de votación. También dijeron y señalaron y agredieron deportistas, glorias del deporte venezolano, artistas venezolanos, personas que decidieron optar por la propuesta que el candidato de la patria, el presidente Nicolás Maduro, le hacía al país. Nosotros, por enésima vez, les hacemos un llamado a la paz, les hacemos un llamado a no lanzarse por el abismo y les decimos que vamos a defender el resultado. Cualquiera él sea, ellos ya lo saben, nosotros también no lo podemos decir, puesto que el Consejo Nacional Electoral debe emitir el primer boletín. Afortunadamente, respondiendo además a una pregunta que me hacía Gabriela, afortunadamente contamos con un sistema de votación con una transmisión automatizada suficientemente rápida que permitirá emitir un resultado a una hora relativamente temprana. Al pueblo le decimos, nos vemos en Miraflores. Siguiente pregunta. La quinta pregunta, Oscar Morses de YPKM Mundial. Sí, buenas noches. Los sectores de la derecha aplican la técnica de abstención para desmotivar a los chavistas y dicen, si estamos ganando, ¿para qué voy a votar? ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias. Bueno, opino que debemos estar en presencia de una alta participación por el flujo que vimos en los centros de votación y los informes que nos llegaron desde todos los centros de votación donde teníamos el desarrollo de la maquinaria de la patria, de la maquinaria del comando Hugo Chávez. Tengo la certeza de que estamos en presencia de una alta participación y además tengo la certeza de que privará el buen sentido, de que privará la intención que debemos tener todas y todos de mantener la paz de la patria. Nosotros vamos a defender el resultado. Y es un resultado que además es la expresión de la voz del pueblo de Venezuela. Por tanto, es sagrada. Es sagrada cualquiera sea ese resultado. Esperemos al Consejo Nacional Electoral, pero el pueblo va a Miraflores. Siguiente pregunta, última. ¿O hay alguna otra pregunta? Tenemos una más. Madeline García. ¿Cuántas más tenemos? Una más. Una más, correcto. Madeline García de Telesur. Creo que Fran también quiere preguntar, ¿no? Sí. Bueno, el candidato opositor hace rato envió un Twitter diciendo que alertamos al país y al mundo la intención de querer cambiar la voluntad expresada por el pueblo, hacer retweet a este mensaje y así sucesivamente. ¿Qué puede generar eso en este momento? Mire, queremos hacer por enésima vez más uno un llamado a la cordura, a la paz. No se vuelva loco, señor. Vamos a respetarnos, pero sobre todo vamos a respetar la voluntad popular que se expresó. Nosotros no estamos llamando a agredir a nadie, les decimos al pueblo que no caiga en ningún tipo de provocaciones. Eso es una provocación a la que nos ha tenido acostumbrado este señor candidato del antichavismo. Es una expresión de la permanente agresión en contra de la institucionalidad democrática venezolana. Nosotros le decimos al pueblo que no caiga en provocaciones y le señalamos a los sectores que siguen a este señor que no se vuelvan locos. Él a lo mejor no tiene mucho que le duela en este país. Nosotros sí. Y cuando digo nosotros y nosotras, me refiero a las grandes mayorías del pueblo de Venezuela, que tenemos aquí nuestro suelo, nuestro cielo, nuestras hijas, nuestros hijos. Tenemos mucho que defender. Y la paz es para nosotros un bien muy preciado. Pero eso no quiere decir, óigaseme bien, no quiere decir que vamos a sucumbir a ningún tipo de chantajes. El resultado lo dirá el Consejo Nacional Electoral. Y debe ser respetado por todos. Y nosotros vamos a defender el resultado, la paz, la democracia y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente pregunta. Bien, cerramos con Franz von Berger de Últimas Noticias. Franz von Berger. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Sí, mi única pregunta sería que, ¿por qué si el presidente Nicolás Maduro anunció que esperaría los resultados en el cuartel de la montaña, ¿por qué ese cambio de planes de abrir a Miraflores? Muchas gracias. No, mire, yo creo que usted está haciendo una pequeña confusión temporal. Él va a esperar los resultados en el cuartel de la montaña. Pero está llamando a nuestro pueblo al Palacio de Miraflores. Es así de simple. Y es un momento importante. Y hacemos un llamado a todos los medios de comunicación. Aún a aquellos que sabemos no nos van a escuchar. Aún a aquellos que siempre están dispuestos y siempre tienen la compulsión de dirigirse hacia la desestabilización, la conspiración. Justamente estos son días en que estamos celebrando el rescate del hilo constitucional por un golpe de Estado que fue principalmente mediático. Los medios de comunicación están obligados a decir la verdad el día de hoy. Los medios de comunicación están obligados a respetar la constitución, las leyes y la institucionalidad de esta democracia venezolana. Por tanto, insistimos, aporten a la paz. Aporten a que nosotros podamos dirimir nuestros asuntos por vías pacíficas y democracia. Miren, si esperamos un momento. Bueno, parece que tenemos una sorpresita por allí. Ah, no, no, no. La sorpresita viene más tarde. Nos vemos en Miraflores. Un abrazo. Bien, escuchaban y apreciaban declaraciones de Jorge Rodríguez, jefe del comando Hugo Chávez. Primeramente, felicitó al pueblo venezolano por la alta participación en estos comicios presidenciales. También instó al pueblo a mantenerse con paz y a defender los resultados con tranquilidad en las calles. Reiteró la confianza ante el CNE y reiteró que reconocerán los resultados electorales. Finalmente, hizo un llamado al pueblo revolucionario, una vez emitidos los resultados electorales por el ente principal, trasladarse, pues, al Palacio de Miraflores, acompañar al presidente Nicolás Maduro. Es la información que se genera desde el teatro principal, con los resultados del tercer boletín del comando de campaña Hugo Chávez. Y con ella retornamos a los estudios de venezolana de televisión.